Un famoso conductor que cambió las filas de Televisa por las de TV Azteca en el 2018 después de quedarse sin contrato de exclusividad y más de 25 años en la empresa culpa a un querido famoso de robarle el trabajo. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Adal Ramones y el querido conductor de Televisa Adrián Uribe. Y es que según se difundió Adal Ramones estaría furioso porque entre broma y broma la verdad se asoma y despotricó contra Uribe y le reclamó de haber sido presuntamente responsable de su despido de Televisa. Adal Ramones no perdió la oportunidad para echarle en cara a su colega Adrián Uribe que gracias a él perdió una de las mejores ofertas laborales lo cual provocó que a la larga fuera despedido de Televisa. Sostuvo tras exhibir a Uribe como un roba trabajos lo habría culpado de que en el 2014 él se hubiera quedado con la conducción de bailando por un sueño en su tercera temporada pese a que él estaba confiado de que lo volverían a llamar. Sin proponérselo Uribe fue el responsable de que Adal abandonara Televisa pues después del rechazo el regio montano probó suerte con la redicción de otro rollo la cual fue un fracaso rotundo por lo que los altos mandos lo mandaron a la banca. Golpeado en su ego Adal abandonó la empresa de San Ángel y firmó con Tevi Azteca de donde salió al aire por su pésimo rating terminando su ciclo en Tevi Azteca. De acuerdo a lo mencionado el conductor presuntamente no puede olvidar que gracias a Adrián Uribe su carrera en Televisa prácticamente quedó finiquitada y por eso no se cansa de echarle en cara que es un roba trabajos. Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada por los involucrados y hasta ahora las palabras de Adal fueron tomadas como broma pues siempre han sido muy amigos. Si te gustó este vídeo dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.